¡Oye! ¡Pereca Raza! ¡Danito! Me perdona que te diga tantas cosas Me perdona que te diga tantas cosas De esas cosas Que tú no me crees Me perdona si te pongo trabajosa cuando quieres Y no me puedes ver Ay, pero tú Que me has dejado de que yo La paso ocupado Sin embargo Vivo enamorado de ti Pero no lo crees ¿Cómo ves que ya me estoy volviendo bien? ¿Cómo ves que ya me estoy volviendo viejo? ¿Quierejita? Tú verás y a ver Ay, no olvides que soy el viejo más sabroso de los motos Que puedan haber Ay, pero tú Ya quieres volver Notarás El tiempo perdido Llorarás Pero ya pa' que mi amor Porque el tiempo es mío No olvides que soy el viejo más sabroso de los motos Y es una vez que soy el viejo más sabroso de los motos Y es una vez que soy el viejo más sabroso de los motos Ahora dice que se encuentra arrepentida Ahora dice que se encuentra arrepentida Y que maldice Haberme conocido No recuerda que mis mejores días Hoy es un día de la vida Y todo es mi cariño ¡Suscríbete al canal!